Nos dijeron que un 2 pa' 2, mija. Uy, ay, no, amiga, mira, ya se oscureció el día con esta... Uy, mire. ¿De qué hace en mi habitación? Niñas, ya están muy bonitas, yo quiero salir con ustedes. Mami, pues, odio, siempre estamos divinas, no como usted. Es que no se ve, mírese cómo está vestida. No me escuchó que qué hace en mi habitación, les dije. Porque sí hace mucho tiempo que yo no salgo, yo quiero salir con ustedes. Venga, usted, es que es estúpido que no escucha que le estoy diciendo que qué hace en mi habitación. No me gusta que se meta acá, váyase de acá. Mira, huele a grasa, mami, usted parece una cisterna. Venga, quédese de acá, usted no puede estar con nosotras. Y bien gorda y sigue comiendo, llena de calorías, váyase de acá. ¿No sabes qué? Vámonos nosotros mejor. Hermanita, no seas así. Ay, hermanita, fíjate de ahí. Ay, no será que, Pipa, se demora mucho, tú no sabes lo que yo detesto esperar. No, y a mí no me ha escrito, qué pereza. ¿Qué hacemos? Niñas, por favor, chérenme. Ay. Quiero ir con ustedes. Venga, usted, ¿qué parte de que no va a ir con nosotros no entiende? Usted es bruta, tajada, estúpida, ¿o qué? Ay, mami, ¿usted cómo es que le falta una tuerca? Yo no sé, tanta grasa la tiene. ¿Qué, María, o qué? Pues porque no la queremos ver, porque usted es una deshonra para mí, para mi familia. Me da pena decir que usted es mi hermana y nárgase, entrese. Usted merece estar con las bajas. Esto sí son muchas arpías descaradas. No les da a pesar de la niña. En esta vida todo se paga, mija. Descaradas. ¿Y a quién es? Ay, me salga loca del barrio, mija. No le ponga cuidado, que aquí todo el mundo la conoce. Así es que nada más mírenla. Y dicen que hasta es bruja, pero eso no le ponga cuidado. Yo no creo en nada de eso. Cacho, no, o sea, yo creo que si a veces hay que tener como un poquito de cuidado con la gente que ya está así como loca. Descarada. Dejí ver a mi hija la que les voy a hacer. Todo en esta vida se paga. ¡Ampías! Sí, ves, sí, ves. Ya es una loca y sabes que qué presa. Me choca la chusma de mi hermana, ahora está loca, bruja. Mejor vámonos a la esquina. Dile a Pipe que nos recoja ya. Sí, qué vergüenza. ¿Qué les voy a hacer? Todo en la vida se paga, mija. ¡Peregras! ¡Peregras mía! ¡Ay, qué le pasó! ¡Hable! ¿Y usted por qué está así? ¿Cómo que porque estoy así? ¿Qué le pasa? ¡Ay, usted sí es escandalosa! ¡Cállese! ¡Pero yo estoy la fea y la gorda! ¡Gorda usted, estúpida! ¡No! ¡No! ¡Qué le pasa! ¡Deje de hacer gucha! ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡No, pero usted la gorda y yo estoy la fea! ¡Ay, cállese, estúpida! ¿Para dónde va? ¡Venga! ¡No! ¡Esto no puede ser real! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, mira qué chico! ¡Súper chévere! ¿El no fue el que te invitó el otro día a salir? ¡Ay, sí! ¡Mira, se me había olvidado! ¡Él me dijo para ir a una fiesta hoy a la piscina! ¡Ay, qué rico! ¡Vamos! ¡Vamos de una! Tenemos que escoger un traje de baño hiper, mega guapo. ¿Qué te piensas poner? ¡Ay, yo no lo quiero! ¡Ay, llegó la marrana esta! ¿Qué quiere? ¡Carol! ¿Carol? ¿Usted qué hace con ella si usted es mi amiga? ¿Ya no es nuestra amiga? ¿A usted quién le dio permiso de hablarme? ¡Gorda! ¡Fuera aquí! Además, Carol es mi amiga. ¿Qué le pasa, estúpida? ¡Carol, pero...! ¡Vaya a tragar más bien! ¡Carol, pero ese señor nos conocemos desde que éramos unas niñas! ¡Nosotras crecimos juntas! ¡Usted es mi mejor amiga! ¡Perdón! ¿Se abogó o qué? ¿Cómo yo voy a ser una amiga o una gorda como usted? ¡Usted no me está viendo! ¡Ciega! ¡Pero es que yo no soy la gorda, ella es la gorda! ¡Por favor! ¿Usted la ve gorda en dónde, mamita? Si la gorda es usted, a ver a mi que es en el espejo. ¡Carol, mamita! ¡Estos y yo somos amigas de toda la vida, por favor! ¡Ay, no! ¡Vaya, que dice ya! ¡Me estorba! ¡Me fastidia! ¡Me irrita! ¡Vaya, yo escuché que ustedes van para una finca! ¡No puedo ir yo! ¡No me pueden invitar! ¿Cómo vamos a ir con una marrana como usted? ¿Qué le pasa? ¡No se ha estupido! ¡Ay, por Dios! ¿Qué le pasa? Es que no se ha visto un espejo. ¡No se ha visto! Querida, ¿tú crees que en traje de baño te vas a ver bien? Tú en traje de baño vas a parecer un mamoncillo arreventado, asquerosa. No, cariño. Amigas, ¡qué asco! Venga, pero no me traten así, por favor. ¡Carol! ¡Carol, pero nosotras somos amigas de toda la vida! No, eso no puede ser verdad. Yo no soy la gorda, yo no soy la gorda, Dios mío. Si esto es una pesadilla, despiértame. ¡Despiértame, despiértame, Dios mío! ¡Yo no soy la gorda! Dios mío, por favor, despiértame, despiértame. ¡Despiértame! ¡Despiértame, despiértame! ¡No, yo no soy gorda! ¡Yo no soy gorda! ¡No! ¡Despiértame, despiértame! ¡Ah! Hermanita, ¿qué te pasó? Hermanita, ¿qué te pasó? ¿Por qué te vas a ver? Es que yo tuve un sueño horrible, tuve una pesadilla. Ana, perdóneme, perdóneme, por favor. Yo no sabía que se sentía tan mal, yo no sabía lo que se sentía. Dios mío, perdóneme. En mi pesadilla yo era usted y era gorda y usted me trataba mal. Y no, fue horrible, Dios mío. Perdóneme, perdóneme, sí, perdóneme, por favor. Perdóneme, me perdóneme. No te preocupes, yo te perdono. Ah, que eres mi hermana. Sí, perdóneme, por favor, perdóneme. Se lo juro que yo nunca había sentido algo así tan horrible. Dios mío, perdóneme. Yo le prometo que eso no va a volver a pasar nunca más y que yo la voy a respetar. Perdóneme, sí, perdóneme. Mi hermana por encima de toda la vida. Hay que aprender una valiosa lección. Todas las personas están peleando una guerra contra sí mismos. El mundo ya es cruel. Como para nosotros, ser crueles con los demás. Sé más empática. Acepta a las personas tal cual son. Gracias. Gracias. Gracias.